¿Qué pasa contigo? Dímelo. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón, será porque con otra está, pidiendo que otra se puede dar, pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala, and then you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla, holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realize you an epic fail, so don't tell your guys and I'll say a bae, yo, cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new d***, sittin' on a new f***, cause I know I'm the baddest d*** you ever really met, you searchin' for a badd*** and you ain't met her yet, ayo, tell him to back off, he wanna slap off, ain't no more b***, you gotta d***, it's me and Carol G, we let them racks talk, don't run up on us cause they lettin' the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de Wembozol, será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar, eh, ah. Un shot pa' la pana profunda, y seguimos gastando la funda, otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente, ya no le copia nada, su hexa no vale nada, sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de Wembozol, será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar, eh, Carol G. Carol G, Nicki Minaj, eh, the queen, we're the queen. Eu i me i 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!